La plataforma de navegación Google Maps agregó una nueva función. Mostrará los semáforos en las intersecciones de algunas de las principales ciudades de Estados Unidos. Los nuevos íconos no muestran qué color de las luces está encendido, pero sí en qué calles o avenidas están ubicados los semáforos. Un portavoz de Google dijo que el cambio es para ayudar a las personas a estar mejor informadas en la carretera. Según la compañía de tecnología, la característica que muestra los semáforos en las intersecciones había estado disponible durante años en Japón. Con esta actualización, anunciada el mes pasado, se incluye además lo que se denomina como una técnica algorítmica de mapeo de color. Esto tiene la intención de ayudar a los usuarios a identificar de manera más fácil los diferentes tipos de terreno como playas o bosques. Google también dijo que el rediseño de su plataforma de navegación incluirá nuevas gráficas de las aceras e islas peatonales. Por ahora, la función de los semáforos está disponible en sistemas iOS y Android y solo en Estados Unidos.